Para los hermanos Rodríguez Ortiz, en Perú y España, yungainos de corazón. Yungay querido, lugar donde nacido, yo se llueve que... Entre los pueblos del callejón, entre los pueblos del callejón, por su hermosura, yungay lo es, por su hermosura, yungay lo es, por la belleza del Huáscara, y sus mujeres lindas en par. Por la belleza del Huáscara, y sus mujeres lindas en par. Si comprendieras este dolor, si comprendieras este dolor, tal vez tu risa ya todo verás, tal vez tu risa ya todo verás, porque en mi pecho late tu amor, como la pureza del Huáscara. Porque en mi pecho late tu amor, como la pureza del Huáscara. Dime, en las gaitas lloran las gaitas, y en mi recuerdo vive yungay. Dime, en las gaitas lloran las gaitas, y en mi recuerdo vive yungay. Si comprendieras este dolor, si comprendieras este dolor, tal vez tu risa ya todo verás, tal vez tu risa ya todo verás, porque en mi pecho late tu amor, como la pureza del Huáscara. Porque en mi pecho late tu amor, como la pureza del Huáscara. Dime, en las gaitas lloran las gaitas, y en mi recuerdo vive yungay. Dime, en las gaitas lloran las gaitas, y en mi recuerdo vive yungay.